¿Qué tal amigos? Aquí Dupumbrevide293 Este... bueno ¿Por qué me presenté? Si esta es la segunda parte de la review de Optimus Prime First Edition ¡Ah! Hice algo mal, Dios mío, perdónenme Y sí, en el anterior segmento me... ¿Cómo lo diré? Me despedí Porque, este, yo pensé que Cuando terminaban los 29 minutos Con esta calidad Este... Yo pensé que después ya no... Nada más me iban a quedar 4 minutos de video Hasta poder quitar el otro Pero no, aquí cada que grabas un video Te dejan los 29 minutos Así que... A ese... a esa despedida no le hagan caso No sé si alcancen a ver, pero... Definitivamente el First Edition es más alto que este Ahí se pueden ver las diferencias notablemente Incluso atrás Aquí su mochilota Pero aquí Hasbro hizo algo bien Que le falta este Que las llantas las tiene atrás Como debería ser O sea, si este molde tuviera las llantas atrás Que más tuviera Así de sencillo Este... Tiene cosas que no tiene este Y este tiene muchas cosas que no tiene este Por ejemplo A mí la verdad no me molestan los pechos falsos Pero bueno No soy como Yuva Que a él le gusta que todo sea real Las figuras Yo la verdad A mí eso no me interesa Con tal de que sea buena La figura Estoy feliz y contento Algo que le molesta esta figura es que Hasbro ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué tienes en la cabeza Hasbro? Cuando le pintaste estas cosas Con plástico Cuando le puse estas cosas de plástico Estas lúcido Dos cosas Uno, no sirve de nada Y dos No viene con el esquema de... De Optimus Prime O sea Nada que ver Es más, a este le podemos poner su nombre El primo, hermano, tío de Optimus Prime Porque no es un Optimus Con esa Y la verdad ve Algo que sí les quiero decir Es que bueno Para que su espada No tuviera la Star Saber Y de... Cañón No tuviera esa cosota Toda fea Ah, y se me olvidó comentar Una articulación en En la primera En esta Porque vean Tiene aquí articulación Es muy bueno Listo Es lo único que me faltaba Bueno, como les decía Yo quería comprar el El Weaponizer De hecho aún lo quiero comprar Para ponerle a este Un cañón Más Respetable Y una espada Mucho menos fea Así que Cuando tuviste Este se me ocurrió ¿Por qué no ponerle Sus armas A este? Y ahí ya tenemos El Optimus Yay Por fin tiene una espada Mejor Yay Y vean Creo que a este Le cubre más la mano No lo sé Bueno, así en ambos Se ve bien Aunque sí Esto está cañón Hasbro ¿Por qué no nos das Lo que queremos Y nos das Como dice Como dice El buen Trooper Con esta figura Nos das una Llevaba De lo que queremos Por ejemplo Beast Hunters A mí me están Empezando a gustar Las figuras Pero Algo que sí No me gusta Es que son De moldes Ajá Si no vean Las reviews De Trooper Yo no digo Que están mal Respecto a la opinión De Trooper Porque es un buen Amigo mío Este A mí en especial Casi no me gustan Las veces juntos Porque son Remoldes Con los picos Y entonces Es de Ay no sé Este Como para que los picos Si Ya tienes El molde Completo O algo así No sé El chiste es que Casi no me gustan Los Beast Hunters Los únicos Que hasta ahorita Me han gustado Son Laserback Este Riplow Y los otros Hasta ahora Me han gustado Los Los bestias Pero bueno Este Los Beast Hunters No tienen nada que ver Y si espero Poderlos ir coleccionando Este Por ejemplo Hasta allá Tengo mi Weaponizer Bumblebee Que es Aunque no lo crean Mi primer Clase líder Así es Los Weaponizer Son clase líder Y Lo que me doy cuenta Es que Hasbro Nos Hizo lo mismo Que en Dark of the Moon Nos dieron Líder Optimus Prime Pero nos dejaron Con Megatron Voyager Eso La verdad Está mal Porque Incluso En Como dice Como dijo Aweller Y Trooper En su Stream Hace unos días Que Para la Película O más bien Para Beast Hunters Que no nos vayan A hacer lo mismo Porque La verdad O sea Que no se Hacen un Optimus Grandote Y un Megatron De este Testamento Pues Como que No está Padre Porque La escala Es lo que cuenta Pero bueno Ahí luego Ah si Voy a intentar Hacer yo Un stream Por si Alguien Gusta Verlo Yo les aviso Yo les avisare Cuando Planeo Hacerlo O intentar Hacerlo Para que Ahí Estén conectados Y me pregunten Yo preguntarles Y convivir Los Transfans Bueno Soy Tipo Moldi 2909 Este es Optimus Prime Este es Optimus Prime Y Me despido Nos vemos Amigos Míos